En un país con un nivel muy alto de desempleo, uno se pregunta si este grupo de personas de las cuales nosotros vamos a hablar, son uno de los más lesionados con este desempleo. ¿Por qué? Porque hay prejuicios. Se cree que es una limitante y es solo una condición. Tienen sus capacidades intelectuales intactas y pueden desarrollar un trabajo excelente. Se trata de los discapacitados y su problema de conseguir un empleo. No importa que vivan sin manos, sin piernas, sin ojos, sin brazos. Esto no es impedimento para que cada mañana más de un millón de personas con discapacidad salgan a enfrentar el mundo. Pero muchas veces su lucha es solitaria. Las organizaciones que agrupan a personas con discapacidad reciben recursos pírricos del presupuesto estatal para realizar una labor que le corresponde al Estado. No gozan de privilegios de una política especial que establezca fondos para su rehabilitación y en los casos posibles asegurarles empleos apropiados para que puedan ser y sentirse ciudadanos útiles. Es un gran desafío, es un gran reto que este segmento poblacional tiene que enfrentar en procuras de insertarse laboralmente y en ese orden entonces tratar de mejorar la calidad de vida. Conseguir un empleo se convierte en una labor titánica. Muchas entrevistas y envíos de currículum sin éxito. Los medios que son para nosotros también. Es el caso de Ibelice Villasencio, quien tiene un año y medio tratando de encontrar un empleo. Lo único que ha logrado esta psicóloga industrial es llenar una maleta con desilusiones. Me entrevistaron, supuestamente ahí ya existían vacantes y después que se me hace la entrevista en ese mismo momento, me dicen que me hicieron la entrevista como simplemente por cumplir con la institución porque se lo habían solicitado pero no es que ellos tenían vacante para mí. Ibelice, quien posee una discapacidad visual desde su nacimiento hace 31 años, necesita el dinero. Tiene una hija que debe mantener, pero una dificultad que tiene que enfrentar es el prejuicio. Normalmente se tiene el criterio de que la persona con discapacidad no pueda asumir una labor en cualquier empresa. En la mayoría de nuestras empresas dominicanas, cuando ven a una persona ciega, antes de evaluar tu currículum, ven tu bastón. Eso no solo sucede con los ciegos, también con las personas con discapacidad físico-motora. Miguel Ángel García, quien trabaja en el Ayuntamiento del Distrito Nacional desde el 2001, vivió por 10 años esta situación, inmerso en una profunda tristeza luego de que se quedara postrado en una silla de ruedas por una artritis rematoide juvenil, una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Pero necesitamos oportunidades directas, necesitamos apertura, que una persona con discapacidad física, sensorial o cualquier índole de discapacidad que tenga, pueda trabajar, pueda estudiar y que no se nos mire como un fenómeno. Entre los muchos inconvenientes que tienen los discapacitados está uno, el transporte, el cual es inexistente, por lo que se trasladan por lo regular en taxis, los cuales son muy costosos. Miguel Ángel gasta 6.400 pesos al mes, 400 pesos al día en taxis para llegar a su trabajo, donde le pagan solo 6.000 pesos al mes. Completa sus gastos con lo que gana en su cibercafé. Esto le sucede también a Rosalina Núñez, coordinadora nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, quien tiene 22 años en silla de ruedas. A mí me cuesta 10.000 pesos trasladarme de Villa Mella a Conadis, donde trabajo. Y eso te implica que se te va una tercera parte del salario. Gran parte de los discapacitados perciben salarios igual o menor a los 15.000 pesos, lo que no les alcanza para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Cuando van dos personas, una en silla de ruedas y otra persona que no es usuaria de silla de ruedas, definitivamente le dan el trabajo a la otra. La prevalencia de la discapacidad indominicana es mayor en la población rural, alrededor de 5 personas con discapacidad por 100 habitantes. Asimismo, el 40% de las personas con discapacidad en el país se concentran en Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional. Así lo revela un informe de la Comisión Nacional de la Sociedad de Información y el Conocimiento en el 2008. Todos en el país conocemos que hay muchas limitaciones y que hay presupuestos que a veces no son lo suficiente para poder agotar proyectos y programas que puedan hacer más sólida la labor de la institución, como es el caso de Conadis. Otra pared frente a ellos es la de los estudios. Son pocos los que llegan a concretizar estudios universitarios y quienes lo logran pasan hasta por el rechazo de profesores. Vamos a buscar a otro maestro. Ese es el caso de Raquel Rodríguez, licenciada en Literatura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando estaba allá en la universidad, me faltaba solo una materia para graduarme. Y la solicité por especial y cuando el maestro me vio en el grupo, me dijo, ¿y usted qué busca? Y le digo, pues, estoy yo acá para tomar un especial. Me dijo, no, yo no le voy a dar especial. Le digo, ¿y por qué? Me lo va a dar en otro momento. Yo de manera inocente me dicen, no, porque entiendo que una persona ciega no tiene necesidad de graduarse. La tercera parte de la población con discapacidad es analfabeta, donde la mayor proporción es de mujeres. Mientras que los hombres son los que se ven más favorecidos laboralmente, ya que tienen la oportunidad de buscar distintas formas de ingreso en las calles, incluidas el pedir dinero, limpiar vidrios, vender agua o accesorios de celulares en los semáforos. No podemos ver que la persona esté en silla rueda, tenemos que ver la interioridad de esa persona, hasta dónde puede llegar, cómo puede desarrollarse, qué puede hacer. Y nosotros mismos no podemos limitarlo antes de conversar o antes de conocer el grado de desarrollo y la potencialidad de un individuo. Uno ríe por no llorar cuando lee la Ley General sobre Discapacidad, donde establece la responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad. Expresa en los artículos 7 y 8 que el Estado proveerá de la tecnología adecuada a los centros educativos para la capacitación e información de las personas con discapacidad y les proveerá de viviendas en los proyectos estatales que sean adecuados a su condición. Y no solamente eso, sino también asegura la provisión de recursos económicos que faciliten a las personas con discapacidad incorporarse de manera efectiva al sistema productivo nacional. Esta legislación también establece la creación del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Esta institución se carga de emitir políticas para propiciar la integración de las personas con discapacidad en la República Dominicana. Como todas las instituciones públicas, el CONADIS ha sido denunciado en otros tiempos por albergar ciudadanos con ideologías partidistas. El aspecto político pesa mucho en lo que son el aporte del Estado a las instituciones. Existen algunas muestras de deseo de que se produzca más igualdad. Por eso la Fundación Dominicana de Ciegos creó una plantilla auxiliar de votación para las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo, lo cual fue aprobada por la Junta Central Electoral para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto con mayor independencia. Es un paso de avance para lograr la autoindependencia de las personas con discapacidad, que no solamente será para las visuales, sino para aquellas que tienen problemas físicos en las manos, de inestabilidad, que les tiemblan las manos. A pesar de lo que se ha logrado para incluir más a las personas con discapacidad en el país, todavía se requiere más esfuerzo para que se les pueda garantizar sus derechos a la educación, la salud, el transporte y el empleo. Cuando consiguen un empleo han tenido que enfrentar mil rechazos y superar una mochila de desilusiones, la cual en muchos casos es difícil de superar. La discapacidad es una condición, no una limitación. Es hora de crear puentes y eliminar los abismos que impiden que estemos unidos por la igualdad, sin diferencias ni prejuicios. ¡Gracias!